Mi bro baja, ya está. ¿Cansado? Baja, baja, baja. Nani, buen día. Hoy estamos en uno de mis spots favoritos hoy día, a la fecha que se graba esto, de Buenos Aires. Está ubicado exactamente en la avenida Alicia Moreau, de justo 152, al frente del Hard Rock Café, de Puerto Madero. Les voy a hacer un tour exactamente por todo, todo este paseo, que increíblemente parece un skate park en la calle. Primero que todo, tenés todo este paseo con un piso perfecto, tenés esta baranda, acá te puedes hacer un wall ride, seguís, tenés esta baranda cuadrada, tenés esta baranda redonda, que está prácticamente nueva, está perfectamente firme, seguimos. Este que ya no está muy bien, pero se puede hacer, y esta, que me encanta la maravilla, también medianamente. Es una transición, saltándose esto, está perfecto, con una entrada perfecta en chapa. Bueno, seguimos, esto que, la verdad, no lo he probado, tengo que probarlo de nuevo, pero la verdad es difícil, meterse ahí, salir, complicado. Bueno, tenemos tres bancas, perfectamente enveladas. Tenemos una rotonda hermosa, piso perfecto, bueno, acá los pibes le pusieron, tipo, para hacer eslapis, esto está enveladísimo, esto te tira solo, esto te envela solito, mira. Solito va, y finalizamos, con este cajón, que está increíble, también hecho por los pibes, y tiene cemento, o sea, es duro, no se mueve, es increíblemente. Y finalizamos acá, con la rotonda. Hoy me vine, hoy es 25 de diciembre, me vine a andar, porque ayer tomé poquito, afortunadamente el King tomó poco ayer, bueno, un poco porque no me dejaron, porque estaba manejando la moto y había que volver a casa. Pero, me levanté fresquito y me vine para acá, le escribí a varios de mis amigos y no sé que están descansando, han hecho mierda porque no me contestó ninguno. Y bueno, y de a poco acá se está llenando, bueno, de pibes que están llegando a andar. Es un spot increíble, la verdad, sí, están por Buenos Aires, pégese la vuelta por acá, les va a encantar, les voy a dejar la dirección exacta, ahí abajo en, ¿en qué? En la descripción, y bueno, en los comentarios, mándenme cuando estén por acá patinando, ¿qué les parece? O si sos ya de la ciudad, si este es de tus spots favoritos. Un abrazo enorme, los quiero mucho, me voy a entrenar fuertemente.